Hay que irme por aquí a ver que ocurre Y se casó uno para arriba Ahora, ¿abren ya esto? Sí Vale, ahora también trampilla Me voy a poner un poco más para atrás Para que me vean desde arriba Es un montaña, ¿vale? Me ha pegado tú, un fucking glass ¿Dónde están? Ahí conmigo en la brecha de ganaje Segadísimo Ahorita están arriba, ¿vale? Vale, muerto uno Otro herido muerto también Tiene cuidado que va para arriba Vale, una arriba, quita Contigo uno, ¿vale? Smoke Al fondo, sí Ah, estaba aquí La otra puerta, la otra puerta Ahí, ahí, ahí Sápira Sápira Adentro, adentro Uy, va Bueno, amigo No creo que estén dentro, ¿no? Lo último fuera con el loco Con el cubano loco El camino, cubano loco En montaña A ver Grande A ver, era un montaña, gente Sí Estaba recargando Por eso no me disparaba Muy buena, caramelo Fuera Adelante, cubano loco Cubano loco Me gustan los nombres Mira, este tipo de nombres Son nombres que me gusta verlos O sea, me parecen graciosos Pero no se me ocurrirían ponérmelos, tío Porque no se me ocurren, vaya Vamos a coger una barquilla de nuevo O una barquilla, no Un guarden Porque si van a ir Uff Esta mira está guay Pero si me parece un poco Uff No sé, ¿no? Como tal cosa ahora Un americano con mira rusa Uff Traidor, pero vamos Desde aquí a Lima La verdad De hecho Como ya sabéis Tengo puesto el modo streamer ¿Vale? Por eso pone aquí tú ¿Vale? Porque, bueno Pues porque Olale, olale Estaba sus gritos, ¿no? Cubano loco Madre mía Va Vaya Bueno, no pasa nada Vaya No pasa nada Lo he dicho que Luego Si me acuerdo Me pongo algo así de estilo El diablo Miami Ah, no El diablo Ah, no Pensaba que el diablo Miami Diablo Mami Diablo Mami Me pondré Cubano Barra Baja Es que literalmente El cubano loco Literalmente tiene puesto un nombre De modo streamer, ¿eh? Porque para la gente que no lo sepa Cuando te pones un nombre Porque ahora mismo yo te he puesto un nombre ¿Vale? Pero ese nombre no lo veis Porque por otra opción que hay Del modo streamer Que está bastante guay Pero yo tengo un nombre ¿Qué ocurre? Que los modos streamer Siempre, siempre, siempre Se ponen números al final O sea, aunque tú rellenes Todos los caracteres posibles ¿Vale? Al final siempre se van a poner números aleatorios Cubano loco Podría ser ahora mismo Vegetta 677 Pero no lo es A ver, mira Ponte el Kunumi Es que no sé qué es Kunumi, gente Voy a poner Es que el cubano El cubano Me voy a poner el cubano loco Bueno, me voy a poner un nombre Que no vais a ver Pero va a ser Bueno, no, no podía decir nada Porque me lo ¿Por qué no? Porque me lo veis, diablo Diablo, mami ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Arriba Ah, que es mi amigo Rocket Vale, no van a venir por aquí Vale, ¿un Glass? ¿Dónde? ¿Dónde es esta Glass? ¿Hay un Glass contigo, Tony? No hay nada aquí, tío No te abro una Claymore, ¿no? Te escucho una Claymore, tío No hay nada aquí, tío Diablo, mami Ay, que se ha matado Ay, se va a cargar otro Se me ha morido Se me ha matado a mi hijo Digo, se me ha desvanecido Oh, qué pena Uno de vida, tío Pues no lo ha matado yo creo Por el busteo que llevaba, ¿eh? Porque si no, no es normal, tío Está uno de vida, ¿vale? La finca uno de vida Contigo, Tony Diablo, mami Tira en el humo Que lo mata Escaleras abajo uno Escaleras arriba, perdón, arriba Vale, el último está fuera, ¿vale? Es la finca uno de vida Contigo, ahí lo tienes Diablo, ¿vale? El diablo, mami Diablo, ¿tú estás loco? Oh ¿Crees que se atropea? Yo creo que no Confío demasiado en mis suscriptores Han aprendido del mejor Vegetta Mira que bueno, loco Cuidado, cuidado con las caderas, ¿eh? Puedo rotar Y me tardaría mucho, ¿no? No, sigue fuera Sigue fuera, sigue fuera Se ha metido el boost, ¿eh? Pero tiene que estar uno a uno Sí o sí Oh Diablo, mami Lo tiene ¡Ay! Venga, en tus manos, Tony He dicho que confío mucho en ellos Pero ya no confío tanto, ¿eh? Humo, humo, humo Venga, compañero Buena tropeada ¡Diablo! Tremenda tropeada, tú Dos horas se ha pegado fuera Lo pego que ahora pondrá G O sea, G no Ahora pondrá G sin el chat Lo pego Vale, vamos con un atacante Vamos a seguir, gente Con Humo Vamos con Gris Vamos con Gris, vamos, va Ya que le han hecho el cambio este Así interesante Vamos con ella Que te digo, para mí Este cambio me parece un poco absurdo, ¿no? Porque os explico el motivo Grislo ya es un personaje Para mi gusto bueno Sí es cierto que no se coge demasiado Pero no se coge porque Ya hay otro mejor que ella Que es Nomad Vale Claro, ahora han hecho un pequeño bufeo Que es el que le han metido Cuatro trampas de Bueno, de tracks Tracks, tracks El nombre también te digo Los Las trampas de espinas O algo así En vez del lugar de tener tres Como siempre Ahora tiene cuatro ¿Vale? ¿El por qué? Bueno, pues entiendo que para Para que se juegue más, ¿no? Ahora Eso va a ser que se O sea, eso va a hacer que se juegue más En este caso Grislox No lo creo Pero bueno Si hacen cambios Y son así en plan leves y tal Me gusta igualmente Así que vamos a jugar con ella En fin Vamos a ver el potencial Que sepa hacer ahora con ella Lo he dicho Que tampoco es que sea una gran maravilla Comparado con Tiene que haber, ¿vale? Diré que están en cocina Ah, no, vale Está Sí ¿Cómo se llama la sección, gente? ¿Camarotes? A ver Enfermería ¿Y esto? Camarotes Sí, ver, camarote Vale, vamos a entrar por traseras Que traseras aquí es ¿Es esto? Es esto Venid conmigo Vamos por motos en nieve si podéis Caramelo, caramelo Muchas gracias, Edu Edu Tops Bonito Por esto, Edu Tú ya estás pasado por aquí más veces, ¿verdad? Porque me suena muchísimo tu nombre Me acuerdo cuando la gente hacía por aquí Spawn Kill La verdad Yo no me fío Pero yo fui contigo Que sí Que esto es muy fácil, hombre No me preocupas Bueno, si somos capaces de abrir esto Yo no sé que ese fue el ingeniero que metió esto, eh Madre mía ¿Lo abro? No, ya está Ah, este te refieres A ver Vale, te droneo y entráis, ¿vale? Un segundillo Vale, limpio Ojito, trampillas abiertas, ¿vale? De hecho hay trampillas arriba He seguido, he seguido Ah, vale, perfecto Diablo, mami Ahorita los pies para abajo Diablo, señorita Mira, tía, que bien, eh Que bien, amigo Bueno, vamos a ir directamente Eh, no tenemos seis, no Vale Pues es una persona Vale, no es smoke Hay una chanca arriba Vale Voy roto para arriba, ¿vale? Aguantame un segundillo Voy contigo, Diablo Aguanta Os quito a ver el Seda, ¿vale? Aguántame Aguanta bien por aquí Aguanta Cuidado Cuidado Aguantame un poco Ok Tachanka ha muerto, ¿vale? Pero la verdad que vale Eso ha sido el Tachanka Un tío arriba, ¿vale? En la escalería de arriba Sí, no creo que esté allí No creo que esté En otra que no sea ese Hay demasiadas posiciones abiertas, gente Míralo Y me hace igual, van, tío ¿Hay drones? ¿Cámaras? Estoy seis, ¿vale? Cúbreme, ¿vale, Tony? Cúbreme seis Vale, bueno Vale, vamos si queréis por el Príncipe Vamos, Príncipe 20 segundos, ¿vale? ¿Puedes abrir tapilla? Aguanta que tanto, ¿vale? Hostia Que estaba abajo, tú ¿Qué cojones? Bueno, bueno, bueno Se ha matado de arriba, tú ¿Qué cojones? No lo he visto, tío Vaya moto, mami, tú Sí, ¿no? Me ha asustado Te digo, qué susto me he pegado, tú Justamente cuando iba a ponerme a cubrir y tal Estaba plantando ya las cosicas De repente viene Pumba Viene la M de Motomami ¿Puedes hacer un vídeo encontrando Los 30 tréboles de Emerald Plains? ¿Qué dice 30 tréboles? ¿Eso que es un nuevo reto que han hecho De Remus y Seas o qué pasa? No sé que estaba eso puesto O sea, no sabía de esa asistencia Hay un reto, o sea, eso es real Hay 30, o han puesto 4 y... Encuentra renta ¿Existe eso? Si es así, te digo Nos ponemos a ir a buscarlos Los 30 tréboles Bueno, haría que hicieran eso Antiguamente sí que hacían ese tipo de cosas De hecho, en el evento de Outbreak Que hubo durante un mes y algo Estuvieron haciendo easter eggs En plan de... Hay pistas O ponen actualización en un mapa En el TS La gente se mete en el TS Y hay cosas diferentes O cosas cambiadas Pues había papeles Con códigos en el suelo Luego tenía que hacer un código QR Estaba guapísimo, tío Estaba muy guapo, eh De hecho, yo me metía En ese momento Me metí con gente Para descifrar todos esos códigos, tío Y de hecho, hice un vídeo Que así Hice la historia de Outbreak Y todo eso Estaba muy guapo, tío Es real Pero, o sea Pero han hecho ellos un desafío Pues me lo haría, eh Se podría hacer Se podría hacer gente Por cierto Venga Vamos a ir a ver qué tal Lo he dicho No hemos hecho demasiado En este caso con Grislock Porque es que no nos da tiempo, la verdad Por donde queríamos ir No podíamos Vale, ¿esto qué es? ¿Ese señor qué hace? Pero vayan corriendo, amigos Han reforzado arriba La madre que nos parió ¿Ves? Eso es algo bueno Han reforzado aquí ¿Ves? Como somos unos motomamis Pues Uy, casi me lo enchufo Ok Sí, pero veis Ya nos han quitado utilidad Ya no puede abrir Ese vaca abajo Hola Zambum Me ha pegado Por atrás Tienen Capcom ¿Vale? Muy buena Abre directamente Ahí está Abre Se me ha ido Vale Motomami Motomami Vamos a cubrir Y cortar rotaciones Vale Ya te digo Para esto sí que sirve Y mucho Mi compa Vale Muy buena Y lo peor Que aún tengo Todavía otro más ¿Sabes? Es decir Que yo ahora mismo Quiero tirar Bomba de B El último ¿Vale? Que buena Veis Te lo he dicho Puedo literalmente Abusar de los tracks Esto me parece guay Pa' que te asome Tío Pa' que te asome Muy buena Buff Impresionante Grislock Va a estar OP Va a estar como siempre Así que creo que con esta nueva mejora Joder pues Pues bueno Se va a utilizar lo mismo Pero bueno Para los que se amengrislock Va a superar un pequeño bufeito Está bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo